Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes con esa mini, tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso, ¿dónde están? Que no se dejan verlo, me la vas a usar No lo quiero hacer, no me la vas a usar, no lo quiero hacer Tengo una punto cuarenta y no me la vas a usar Tengo una punto cuarenta y no me la vas a usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miente No me oyen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en forl en la silla, ponle rodillas Y olvídate o amertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar factura Raúl Alejandro Raúl Alejandro Baby Raza Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby Baby la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vía Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vía Y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piqueta me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga Y me lo creo que esta noche No le va Eh Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol Hinda el acelerador, me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasol, ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Tente el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Te haya vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!